No son componentes del cabildo ni de los ciudadanos. Aquí se les estaba brindando toda la seguridad. Precisamente para eso son proyectadas todas estas instalaciones y todos los congresos en representación de la ciudadanía. Ellos no quisieron. Entonces, se imagina, si van a llegar allá y van a querer sembrar violencia, ¿a qué se están haciendo creedores? Yo se los dije desde un principio. Ellos están reluentes a que quieren el desafuero. Realmente yo quisiera saber qué es para ellos lo que están pidiendo. Ustedes, como se los dije, tenemos una casa magna. Somos un pueblo civilizado y organizado. No se trata de que... A ver, venga para acá. Usted aquí... No, no se trata de eso. Todo tiene un proceso. Para eso son... Pero si es viable el desafuero, tendrían que poner una denuncia. Exactamente. Pues sí, le digo, es un proceso. No es nada más de que llego como el cura y le pongo agua y le digo, desde ahorita te llamas el plano de Abraham. Yo no le puedo decir al hombre, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que dicen ellos, está el desafuero, no, permítame, no, son así las... Diputado, diputado, ¿procede el desafuero o no procede? Sí, es una denuncia, sí. Todo es cuestión, pues sí, todo es cuestión de análisis. No va a proceder el desafuero solamente porque yo lo diga o porque lo diga un ciudadano. Pero existe una denuncia, diputado. Bueno, pues hasta ahora, mire, lo único que existe son reclamos de palabra, insultos y ya no se puede decir diálogo. Ya no se puede decir diálogo, ya nada más son rumores. Pues que vos no escuchalo porque yo pensé que usted traía a los agregados en contra del ayuntamiento. No, 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 no. Está... No, no, no. Permítame, a ver, les explico. Pero sucede la cuestión de que los ciudadanos de Ayahualulco nos invitaron a que fuéramos a su municipio por diferentes desaveniencias con las autoridades. Nosotros fuimos. Posteriormente, nosotros los invitamos acá para que vinieran y poderlos escuchar. Porque tiene que haber diálogo. O la palabra para eso se hizo. Ahora, el ciudadano, ayer que le tomaron el palacio, me habló por teléfono. Y yo lo invité. Mire, mañana vamos a tener el pleno. Van a venir los compañeros. Venga usted para que se haga una mesa de negociaciones, varias mesas de trabajos. Y lleguemos a un diálogo pacífico de entendimiento y de armonía. Pero sucede que, miren, estábamos a punto de lograrlo cuando alguien por ahí se brinca las trancas. Y ya no pudimos llegar al diálogo. Pero lo vamos a seguir. Diputado, en sí, ¿qué es lo que reclama la gente de Ayahualulco? Digo, ya habló con usted. Pero en sí, ¿qué es lo que están reclamando? Lo del mercado, el alcalde dice que ya quiere, o sea, dialogar con ellos. Ahora, ¿qué es lo que están reclamando? Bueno, ahora lo que quieren es, para ellos, el desafío. Ya dicen que ya no quieren más diálogo que el desafío. Pero según la justificación, ¿hay un sustento? Bueno, ¿algún sustento? Pues yo pienso que es al diputado en sí. Ahora, viéndolo desde Jalapa, ¿cuál es su opinión de la administración de este señor, de las reacciones de la gente? ¿Usted qué ve como diputado? ¿Cuál es su opinión de la situación de Ayahualulco? Ajá, muy bien. Mi opinión es seguir buscando el diálogo, tanto con la ciudadanía, como con el ciudadano alcalde. No, pero ¿cómo lo vio él? ¿Cómo ve su administración? ¿Tiene razón él? No, no, no puedo dar un juicio en ese aspecto, porque yo tengo platicando aquí con el alcalde, ¿qué le sabré decir? ¿Media hora? ¿Una hora? La organización de un municipio no se puede calificar en ninguna hora. Para eso necesitamos documentaciones, verificaciones, porque pues yo le puedo entregar a usted un legado de... Exactamente. Pero necesitamos, todo esto debe tener un respaldo. ¿Pero se ordenará una investigación, diputado? Por supuesto que se tendría que propiciar y buscar, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Ustedes saben qué es lo que la ley dicta? Todos somos inocentes, hasta que no se nos dice lo contrario. Entonces, yo en ningún momento puedo decir al hombre de los sentados aquí, al baquillo de los atrasados, y le vamos a meter la china, ¿no? De ninguna manera. Y si en la investigación se diera que es responsable y culpable el alcalde, ¿qué procede? Hay autoridades que pueden determinar eso. No es a mi criterio. Es a... Usted sabe, ¿no? Ahora sí que como dijera aquel, no soy poesés. Una pregunta para el abogado, el director del jurídico aquí. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esta situación? Tú ya viste cuáles, a grandes rasgos, ahorita. Se tienen que tener los elementos y una denuncia formal. Si no tenemos una denuncia formal, la ley orgánica del municipio de Llegué establece la posibilidad de una denuncia ciudadana, que se acompaña con pruebas y hechos. Si la presentan, se seguirá en un estado procesal específico. Es parecido al desafuero, pero no hay nada jurídicamente. ¿Y ese tipo de situaciones, de gritos? Porque la única ocasión es romper el diálogo. Ya lo destruyeron aquí. Nos preocupa más lo que está pasando afuera. Afuera, ¿no? Que vaya a haber esos seis manias. Pero estamos claros que los gritos son de esa razón. De que no hay un qué. Ya lo dijo el diputado, no hay un por qué o qué. ¿Qué persiguen? ¿Qué más te puedo hacer de lo que ya dijo el diputado? Si no hay diálogo, no se puede hacer más. Gracias. Gracias. Señoras y señores, presidente municipal de Ayahuatlúco. Seguiré buscando el diálogo para que haya armonía en Ayahuatlúco. Muchas gracias. Les agradezco. Hasta luego. Gracias.